¡Obrador! ¡Presidente Obrador! ¡Presidente Obrador! ¡Presidente Obrador! ¡Presidente Obrador! Amigas y amigos, gracias a ustedes, a sus profundas convicciones y a su perseverancia, nos congregamos de nuevo en el Zócalo para dar continuidad a nuestro movimiento. No podríamos dejar de mencionar el esfuerzo que hacen muchos de ustedes. Es el sacrificio para estar presentes en esta Asamblea Nacional. Hay quienes vienen desde muy lejos, que salieron de sus casas desde el viernes por la noche. Y todos, mujeres y hombres, jóvenes y ancianos respetables, familias completas, acuden a nuestro llamado por su propia voluntad. ¡Presidente! 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 ¡Pres A lo mejor voy a repetir cosas que ya dijeron muy bien otros compañeros, pero creo que es importante, aunque nos lleve tiempo, que queden bien claras las cosas. Mi reconocimiento a los dirigentes del Frente Amplio Progresista, a todas y todos los brigadistas, a los miembros de las organizaciones sociales y ciudadanas. En particular, quiero agradecer el apoyo de Alberto Anaya, dirigente del PT, de Luis Maldonado, dirigente de Convergencia, de los dirigentes del PRD en el Distrito Federal de Alejandra Barrales, de muchos otros, y también de Alejandro Encinas. Llevamos más de dos años resistiendo y avanzando en nuestro propósito de transformar la vida pública de México. Y poco a poco se ha ido reafirmando la importancia de nuestra lucha. Actualmente, los que nunca dejaron de creer en nuestro proyecto están más convencidos. Y los que dudaban han empezado a despertar, a reflexionar con más disposición de entender lo que realmente está sucediendo. Independientemente de nuestra interés y trabajo cotidiano, mucho ha contribuido en la toma de conciencia de los ciudadanos la triste realidad que estamos enfrentando la inmensa mayoría de los mexicanos. Hoy se padece por el desempleo, la carestía, la pobreza, la inseguridad y la violencia. Pero sobre todo, existe incertidumbre y empieza a manifestarse la angustia y la frustración. Y todo ello en un ambiente de inestabilidad, de insensibilidad, de indolencia, de incapacidad y de cinismo de las autoridades. Por eso nuestro movimiento tiene que mantener viva la llama de la esperanza. El mensaje debe ser claro y preciso. Tenemos que decir a los cuatro vientos que sí podemos, con la participación de todos, encontrar salidas. Que sí podemos, con soluciones colectivas, remontar este periodo decadente. Que sí podemos devolver la confianza y la felicidad que merece nuestro pueblo. Que sí podemos salvar a México. Nuestro optimismo no es recurso retórico, ni buenos deseos. Se sustenta en la enorme fortaleza cultural de nuestro pueblo, en su vocación de trabajo y en su inmensa bondad. También nuestro optimismo se basa en el gran potencial de los recursos naturales del país. A pesar de que México ha sido saqueado por siglos, todavía tenemos oro, plata, cobre, petróleo, gas, agua en abundancia, buenas tierras para la producción agropecuaria, bosques, selvas, litorales. Y nuestro territorio es uno de los más bellos del mundo. Además, podemos salir adelante porque tenemos un buen diagnóstico de los males que aquejan a la nación y le impiden su prosperidad. Sabemos, muchos, que la crisis de México se origina por dos grandes problemas. La corrupción y la desigualdad que al final de cuentas se resumen en uno solo, el mal gobierno. También sabemos que los responsables de la tragedia nacional son quienes han apoderado del gobierno y de las instituciones y han convertido al Estado en un comité al servicio de una minoría, sin importarles el destino del país y mucho menos el sufrimiento de la mayoría de nuestro pueblo. En nuestro país, como lo hemos dicho en otras ocasiones, existe una república aparente, simulada, falsa. Hay poderes constitucionales, pero en los hechos, un grupo ha confiscado todos los poderes. Esta especie de dictadura encubierta no solo han unificado la vida democrática, sino que ha causado una profunda desigualdad económica y social. Hay pocos que tienen mucho y muchos que tienen poco. Es paradójico y a todas luces inmoral que un puñado de varones de dinero y de la política se hayan enriquecido como nunca, de manera impune y descarada, mientras el país se ha hundido en uno de los periodos más largos de zancamiento económico en toda su historia y el pueblo ha sido condenado a la sobrevivencia. Esa gran injusticia se ha llevado a cabo al amparo del poder público y mediante el despojo de bienes de la nación y del pueblo, con la protección de monopolios, con la utilización facciosa del presupuesto y con la corrupción en contratos de obras y servicios. A la par de este gran pillaje, han venido imponiendo una política económica que lo único que ha ocasionado es esta tremenda crisis de bienestar y de seguridad que hoy agobia a la mayoría de los mexicanos y que amenaza con generar más inestabilidad política y social. La crisis actual, no olvidemos, se precipita luego de 26 años sin crecimiento económico. En este tiempo, México ha sido uno de los países que menos ha progresado en el mundo. Este periodo se ha caracterizado por el abandono al campo y por el manejo irresponsable de nuestros recursos energéticos. Desde 1983, se dejó sin apoyo a los productores del sector agropecuario y se optó absurdamente por comprar los alimentos que consumimos en el extranjero. Y ahora, como resultado, hay tierras ociosas, potreros abandonados, se ha despoblado el medio rural y millones de campesinos se han visto obligados a emigrar. En cuanto al sector energético, todo se ha centrado en la sobreexplotación de los yacimientos petroleros para exportar materia prima, petróleo crudo y comprar afuera gasolinas, diésel y productos petroquímicos. Todo ello porque se descuidó deliberadamente la industria petrolera para poder privatizarla. Tanto por la importación de alimentos como por la compra de productos derivados del petróleo, el año pasado se tuvieron que destinar 75.000 millones de dólares. Lo que ha llevado a incrementar cada vez más el déficit comercial. En otras palabras, se ha dejado pasar la oportunidad de aprovechar el potencial del campo y del sector energético que podrían estar siendo los pilares del desarrollo del país y las fuentes principales de crecimiento, empleo y bienestar de la población. En contraste con esta desatención a las actividades productivas se ha registrado un crecimiento desmesurado del aparato burocrático y se ha creado una clase parasitaria de altos funcionarios públicos y políticos que gozan de privilegios como no sucede en otras partes del mundo. Durante los dos gobiernos panistas el gasto corriente aumentó en 72% y en los dos años del actual gobierno usurpador ha crecido en 400.000 millones de pesos. a pesar de la crisis que está golpeando a la mayoría de los mexicanos los altos funcionarios públicos están ganando hasta 600.000 pesos mensuales. Tienen atención médica privada fondo de ahorro especial y gozan de muchos otros privilegios. Ahora bien conviene preguntarnos si no ha habido crecimiento económico si existe una profunda desigualdad social y se padece de una dictadura encubierta ¿cómo es entonces que no ha habido un estallido social? La respuesta tiene que ver con la nobleza y la vocación pacifista de nuestro pueblo y con el papel de válvulas de escape que han jugado la economía informal y el fenómeno migratorio. Esto último ha sido determinante imaginemos que hubiese pasado si no salieran del país alrededor de 600.000 mexicanos cada año a buscarse la vida heroicamente al otro lado de la frontera. Aún cuando no se ha desbordado el descontento la manifestación más inequívoca del fracaso del rotundo fracaso de la actual política económica es sin duda el crecimiento tan preocupante de la inseguridad y de la violencia. El flagelo de la delincuencia es producto de la falta de crecimiento económico de oportunidades de empleo y de bienestar. Es el fruto podrido de esas políticas antipopulares que se han venido imponiendo a lo largo de 26 años es el resultado de haber dejado sin apoyo a los jóvenes que se les han cerrado las puertas que no tienen posibilidad ni de trabajo ni de estudio y como es obvio este problema no se va a resolver con policías y soldados con cárceles con amenazas de mano dura con penas más largas con leyes más severas sino a partir de un cambio profundo en todos los órdenes de la vida pública de México sin embargo este cambio no vendrá de la actual clase gobernante no hay indicios que quieran rectificar siguen empecinados en el lucro en el discurso de la mentira y en el desdén pensando que con el control que ejercen de los medios de comunicación en particular de la televisión van a seguir imponiéndose por eso todo apunta desgraciadamente que la situación económica social política de nuestro país va a empeorar la crisis de Estados Unidos nos va a afectar más de la cuenta por la debilidad de nuestra economía en pocos meses el peso se devaluó en 40% este año el crecimiento estará por abajo de cero ya hay lamentablemente despidos masivos de trabajadores y el desempleo crece de manera alarmante y ante esta situación el gobierno usurpador repito no tiene voluntad ni capacidad para enfrentar este desafío Calderón está atrapado en la red de complicidades y componendas que se tejió desde el fraude electoral está atado de pies y manos además es muy inepto primero habló de que no nos preocupáramos que si en Estados Unidos les daba una pulmonía a nosotros nada más nos iba a dar gripe y ahora que los efectos de la crisis son innegables y obligado en mucho por nuestro movimiento sale a decir que pondrá en marcha un plan anticrisis claramente insuficiente de medidas que son un refrito de propuestas anteriores que nunca nunca ha cumplido no fue ni siquiera capaz de anunciar que reduciría el gasto burocrático que bajaría los precios de la gasolina y del diésel o que quitaría el impuesto predial el impuesto empresarial de tasa única el IET algo que siquiera mostrara un poco de voluntad del gobierno por compartir con la sociedad el sacrificio ante la crisis por eso tenemos que seguir presionando al gobierno usurpador para obligarlo a utilizar los instrumentos del Estado y proteger al pueblo tengamos presente que si no se hace nada no solo habrá más pobreza sino también más inseguridad y más violencia en el terreno de la acción nuestro movimiento debe seguir exigiendo el cambio en la política económica que ya demostró su fracaso hay que cambiar de modelo no se puede poner vino nuevo en botellas viejas hay que cambiar la política económica debemos insistir una y otra vez hasta lograr que se apoye a los productores del campo y se alcance la autosuficiencia alimentaria tenemos que insistir para que se utilice al sector energético como palanca del desarrollo nacional mediante la construcción de refinerías e impulso a la industria petroquímica para producir gasolinas aquí en nuestro país diésel fertilizantes y otros insumos que se ofrezcan a precios bajos a los consumidores y a las empresas y permitan generar empleos e impulsar la industrialización del país el objetivo es crecer generar empleos producir aquí lo que consumimos apoyar a productores a pequeños y a medianos empresarios y proteger nuestro mercado interno debemos seguir demandando que baje el gasto corriente y se supriman todas las partidas destinadas a mantener los privilegios de los altos funcionarios públicos le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno no puede haber nunca y menos en épocas de crisis un gobierno rico con un pueblo pobre es indispensable la aplicación de un plan de austeridad para ahorrar y destinar fondos al desarrollo de manera concreta como aquí se ha anunciado tenemos que aplicar acciones de resistencia civil pacífica para lograr que baje el precio de las gasolinas el diésel el gas y la electricidad tenemos que luchar para que se elimine el IETU y ese otro impuesto injusto y absurdo de que por depositar 25 mil pesos en efectivo en el banco cobran 500 pesos el antecedente de este impuesto se encuentra en la época de aquel dictador Antonio López de Santa que fue 11 veces presidente de México y que por su culpa perdimos más de la mitad de nuestro territorio en ese entonces estableció un impuesto para cobrar por el número de ventanas que tenían las casas y hasta por los perros que tenía la gente ese es el antecedente de este impuesto al dinero en efectivo que se deposita en los bancos porque no es ni siquiera un impuesto a la utilidad a la ganancia tenemos también que proteger defender los fondos de pensiones de los trabajadores que ya se han venido perdiendo primero en octubre en el informe oficial se hablaba de más de 53 mil millones de pesos ahora ya están maquillando las cifras y ya nada más hablan de 30 mil millones de pesos pero tenemos nosotros la obligación de exigir que el gobierno proteja los fondos de pensiones de los trabajadores porque es lo que va a garantizar un retiro digno a los trabajadores de hoy para que cuando lleguen a una edad madura puedan vivir el último tramo de su existencia con un poco de tranquilidad que no se sigan perdiendo esos fondos de retiro también tenemos que actuar para que se garantice cuando menos el derecho a la salud y a la alimentación del pueblo alimentación y salud como derechos humanos fundamentales en este sentido reconocemos la decisión del jefe de gobierno Marcelo Ebrard de establecer 300 comedores populares para que no haya hambre en la ciudad de México también fue importante el que se resolviera ampliar el programa de atención médica y medicamentos gratuitos a todos los habitantes del distrito federal este modelo de atención mínima a estos derechos fundamentales del ser humano lo tenemos que reproducir en todos los gobiernos estatales y municipales surgidos del movimiento de izquierda nacional y este ejemplo extenderlo a todo el país como ha sucedido con la pensión alimentaria para los adultos mayores del mismo modo tenemos que promover la instalación de las casas del movimiento en defensa de la economía popular se trata como aquí se ha dicho de que haya oficinas donde la gente pueda acudir y ser atendida ante cobros indebidos en recibos de luz predial agua tarjetas de crédito hipotecas o cualquier otro abuso de autoridad o de prestadores de servicios en estas casas del movimiento no solo se brindará información y asesoría sino que se auspiciará la organización y habrá movilizaciones en la búsqueda de soluciones colectivas por cierto hemos recibido quejas de muchos ciudadanos que son hostigados por teléfono a horas inapropiadas para exigirles el pago de supuestas deudas a bancos o a empresas comerciales también vamos a actuar al respecto nada de hostigamientos nada de abusos para llevar a la práctica todo este plan en defensa de la economía popular debemos trabajar todos juntos para cumplir la estrategia que aquí ha sido propuesta por la coordinadora nacional de nuestro movimiento les propongo que repasemos el calendario de acciones hasta el 22 de marzo no le hace que se repita pero que quede lo suficientemente claro uno la semana del 26 al 30 de enero la próxima semana se llevará a cabo una campaña de difusión para la defensa de la economía popular para ello se hicieron 28 mil videos y 200 mil historietas que no son suficientes desde luego pero que tenemos que reproducir como aquí se ha informado los contenidos de estos materiales los hicieron los integrantes de la comisión de difusión les pedimos que se repartan estos materiales que se reproduzcan que se entreguen casa por casa dos el martes 3 de febrero a las 5 de la tarde llevaremos a cabo un mitin en las oficinas de la Secretaría de Hacienda ubicadas en la avenida Hidalgo frente a la Alameda Central para exigir un cambio de rumbo en la política económica y demandar que bajen los precios de la gasolina y diésel la luz el gas que se derogue el IET y se protejan los fondos de pensiones de los trabajadores 3 el miércoles 17 de febrero a las 5 de la tarde se realizarán asambleas del movimiento frente a las oficinas de luz y fuerza del centro y de la comisión federal de electricidad tanto en el distrito federal como en todos los estados del país para protestar por los cobros excesivos en los recibos de luz 4 en el transcurso del mes de febrero se abrirán las casas del movimiento en los 31 estados y en las 16 delegaciones del distrito federal 5 el martes 13 de marzo a las 5 de la tarde se llevarán a cabo se llevará a cabo un mitin frente a las oficinas de la asociación mexicana de bancos ubicada el 16 de septiembre aquí cerca 16 de septiembre número 27 para protestar por las altas tasas de interés en las tarjetas de crédito cobros indebidos y analizar la situación de las carteras vencidas 6 el miércoles 18 de marzo a las 5 de la tarde se celebrará una reunión de evaluación sobre la defensa del petróleo en el monumento al general Lázaro Cárdenas ubicado en el eje central debo informar a ustedes que las comisiones que se crearon para la defensa del petróleo para darle continuidad a esa lucha han seguido trabajando vigilando denunciando la corrupción en Pemex e interponiendo recursos legales 7 el domingo 22 de marzo a las 10 de la mañana se llevará a cabo en el hemiciclo a Juárez la asamblea nacional de evaluación de las acciones en defensa de la economía popular yo quiero consultar a ustedes es el domingo 22 de marzo a las 10 de la mañana y se está proponiendo porque no queremos que haya desgastes implica mucho sacrificio mucho esfuerzo el estar aquí en el Zócalo por eso se propone en el hemiciclo a Juárez pero como ven lo hacemos en el hemiciclo o lo hacemos aquí en el Zócalo pero esto implica un compromiso vamos a estar de nuevo aquí el domingo 22 de marzo ¿les parece? aquí nos volvemos a encontrar nos ayudan a informar e invitar amigas y amigos defender la libertad humana y practicar en todo momento la verdadera solidaridad debe ser siempre el distintivo de nuestro movimiento en consecuencia desde esta plaza pública expresamos nuestro apoyo a los familiares de los 65 mineros que perdieron la vida en pasta de cons Coahuila el día 19 de febrero se cumplirán tres años de esta tragedia sin que se haya hecho justicia expresamos también nuestro respaldo a los mineros de Cananea Sonora que están en huelga desde hace 18 meses resistiendo con sus familias como en el porfiriar el acoso la represión y la confabulación entre autoridades federales estatales y el dueño de la caudalada compañía denominada Grupo México hace poco los visitamos y nos comprometimos a apoyarlos con brigadas médicas y despensas ya lo empezamos a hacer con la cooperación de médicos y de profesionistas y de ciudadanos de nuestro movimiento no los dejaremos solos volvemos a expresar nuestra solidaridad a quienes luchan contra la minera canadiense San Javier que está destruyendo el cerro de San Pedro en San Luis Potosí símbolo de ese estado desde aquí reprendamos nuestro apoyo al pueblo de Simapán Hidalgo que se opone a que una empresa española instale un basurero de residuos tóxicos en ese municipio y como represalia no solo fueron agredidos por la policía sino que hace poco el supuesto tribunal electoral federal que realmente actúa bajo las órdenes de la mafia política del país resolvió anular las elecciones municipales desconociendo al presidente municipal electo José María Lozano Moreno con la arcusia de que un sacerdote había hecho campaña a su favor cuando en realidad lo que está en el fondo es la obtención de los permisos municipales para la operación del basurero tóxico algo parecido llevó a cabo este tribunal electoral federal al quitarle el triunfo al presidente municipal electo de San Marcos Guerrero y entregárselo al candidato del PRI porque está de por medio el interés de políticos y empresarios para apropiarse de terrenos con potencial turístico en esa zona exigimos la libertad de los maestros Héctor Manuel Lara Moreno Carlos Antonio Castro García y Álvaro K. Escamilla de Mexicali Baja California quienes por encabezar un movimiento en contra del bester gordillo fueron encarcelados con la complicidad del gobernador panista José Guadalupe Osuna Millán nuestra solidaridad a todos los maestros que luchan por la democratización sindical a los que se oponen a las reformas de la ley del Issste y a la llamada alianza educativa exigimos exigimos la libertad de los presos políticos de atento y de todos los luchadores sociales que son hostigados o se encuentran privados de su libertad por la defensa de causas populares y del medio ambiente vaya nuestra solidaridad a los periodistas Miguel Badillo y a Galicia Pérez de las revistas Contralínea y Fortuna quienes son víctimas de la persecución por sus denuncias a empresarios vinculados con Felipe Cambiarón nuestra solidaridad con los trabajadores y técnicos de Pemex que fueron despedidos por organizarse y defender sus derechos nuestro reconocimiento a campesinos y pescadores que exigen con justicia que baje el precio del diésel que les afecta gravemente en su de por sí menguada economía expresamos nuestra protesta por los daños que ya se han ocasionado a la zona arqueológica de Teotihuacán en ganas de intereses políticos mediáticos y mercantiles exigimos la cancelación del llamado proyecto resplandor Teotihuacán entre comillas impulsado por los gobiernos federal y del Estado de México amigas y amigos como es lógico los cambios que se necesitan para renovar a México no solo tienen que ver con lo económico atañen también a lo político a lo social y a lo moral lo deseable es que se haga todo al mismo tiempo por eso hablamos de una transformación de la vida pública que implica una nueva economía en concunión con la naturaleza orientada a la producción y al trabajo una verdadera reforma política que haga posible el funcionamiento de las instituciones con pleno apego a la legalidad y al interés general y una convivencia social más humana más justa y más igualitaria y todo ello debe ir acompañado del fortalecimiento de nuestros valores individuales y colectivos nada se logrará que se escuche bien si continúa avanzando la falsa creencia de que solo vale el que tiene y que se puede triunfar entre comillas sin escrúpulos morales de ninguna índole por eso es indispensable crear una nueva corriente de pensamiento que se sustente en la cultura en la nobleza y en la generosidad de nuestro pueblo y que introduzca y refuerce en la sociedad elementos como la tolerancia y el respeto a la diversidad en pocas palabras tenemos que enaltecer la honestidad y la concurrencia en el que hacer público de modo que no es poca cosa lo que nos hemos propuesto a muchos les podrá aparecer una utopía pero nada que verdaderamente valga la pena se puede realizar en la vida sin ideales sin sueños cuando pensemos que no se puede recordemos que Hidalgo enseñó que el pueblo que quiere ser libre lo será que el poder de los reyes es demasiado débil cuando gobiernan contra la voluntad de los pueblos y cuando no tengamos lo suficientemente claro del porqué estamos en esta lucha que hay algunos que a veces se preguntan y que nos proponemos y que buscamos nada más no olvidemos las palabras de Morelos cuando les digo a sus allegados quiero que hagamos la declaración de que no hay otra nobleza que la de la virtud el saber el patriotismo y la caridad que todos somos iguales pues del mismo origen procedemos que no haya privilegios ni abolengos que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario que como la buena ley es superior a todo hombre las que dicte nuestro congreso deben ser tales a que obliguen a constancia y patriotismo moderen la opulencia y la indigencia y de tal suerte se aumente el jornal del pobre que mejore sus costumbres alejando la ignorancia la rapiña y el hurto que se eduque a los hijos del labrador y del barretero como a los del más rico hacendado y dueño de minas y cuando compañeras y compañeros amigas y amigos necesitemos fortalecer nuestras convicciones emulemos a Juárez cuando decía que el enemigo nos venza o nos robe si tal es nuestro destino pero nosotros no debemos legalizar un atentado entregándole voluntariamente lo que nos exige por la fuerza y cuando nos falte idealismo pensemos en ese extraordinario luchador social Ricardo Flores Magón que decía cuando muera mis amigos quizá escribirán en mi tumba aquí yace un soñador y mis enemigos aquí yace un loco pero no habrá nadie que se atreva a estampar esta inscripción aquí yace un cobarde y un traidor a sus ideales amigas y amigos no perdamos la oportunidad histórica de que las nuevas generaciones nos recuerden con todos nuestros errores y defectos pero que recuerden también que nuestras vidas siempre estuvieron inscritas en ideales nobles inspirados en el bien de nuestros semejantes la vida es demasiado corta para que la ensuciemos dejándonos dominar por lo superfluo por lo que no tiene valor sigamos adelante el camino está lleno de obstáculos pero no hay nada más humano que ejercer la libertad en pos de causas de causas justas triunfaremos viva el movimiento en defensa de la economía popular viva la transformación nacional viva viva el pueblo viva México 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 viva México